Saluditos especiales Saluditos especiales Saluditos especiales Mira los guachaves Guachaves Mira Que bello Se mira, que hermoso Si Trae bastante Si Este manchón Que tal amigos Como estamos? Saluditos especiales Para todos, diciéndoles siempre lo mejor Que su casa la esté pasando muy bien Miren, aquí vamos con los bichos Allá va Chelo, allá va el chiquito Vamos a ir de pesca ahorita A ver que tal, a ver si agarramos Si agarramos unos buenos Unos buenos pescados Marcelo nos cuenta que vendió hoy El vino y nosotros No pudimos venir a grabar, nadie vino a grabar Y se agarró Uno bien grande Tacazonte Estaba bien grande Ya pesaba cerca de Seis kilos, dice Que le jalaba duro Así que pues Ahí vamos Ojalá que ahorita agarrara uno de esos Y aquí van estos chiquitos Estos chicos A ver A ver, a ver que nos cae En la atarraya Y ahí pues Ya vamos cerca de lo que es La Bocana Por ahí está Ya se las vamos a presentar Allá van ya miren Pasando la Bocana Ahorita Ahorita me va a tocar a mí también Ahorita las llenas Bueno amigos Está hondo Está hondo esto Uy Que fría el agua Estas maneras Está hondo va Y chorre duro Chorre duro ¿Cómo es chorre duro? No puedo ni decir Uy Vamos a ver Por aquí O no está bien hondo Ya los chicos casi pasaron Y yo voy ahorita Miren Cruzándome todavía Lo que es la Bocana A ver que tal Pues De pasarla la voy a pasar Pero Digo a ver que tal Si agarramos allá Al otro lado Pescado pues Saluditos para todos Uy Bueno Ya llegamos a lo más pacho Ahorita sí Y vamos miren Bueno amigos Saluditos para todos Se les quiere mucho Esperamos que se encuentren muy bien Que tengan un día muy bonito Pero Yo ando pues Muy contento también Porque pues Bueno A mi me encanta pescar Verdad Y ahorita Nos mojamos casi que A lo que es Por el pecho Y Miren Ya van lejos Creo que Tengo que correr Para alcanzarlos Bueno amigos Pendientes ahí De la pesca Esperamos que agarremos Tres 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 a ver qué pampano pero igual hay que esperar que el cielo lo saque te dije que pampano no mira chimbera si mentirte que yo pensaba que eran pampano que grandísima porque era que hoy están tan grandes las chimberas este año otros años no han salido así enseñala aquí la pichinchita también échala la más sabrosa y la palometa tírela ahí estamos vamos amigos buen tiro a ver qué tal bien será que no bajaron chimberas viste lujo de tiro a ver no 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 Esa era la que había puesto. Vámonos. Mira, son los guachas. Mirá. Qué bello se mira. Qué hermoso. Más caras que hay. Trae bastante. Qué hermoso. Vuelan. Es estorzado. Claro. ¿Ya vieron? No me digo que por gusto. ¿Esta? Sí. Sí. ¿Vos no salió ni una como la que vendió? No. Pero si la que vendió, echaste si estaba algo grande. Sí. La de la otra era pareja lebriancha. Sí. Ah, es que aquí es pura lebriancha. Ya me corté. Esa es la lebriancha. Pero miren amigos. Hoy sí que andamos haciéndola. Esa creo que es lebriancha. No. La cola es amarilla. No. Chimbera es. Chimbera? Sí. Vuelala y verá. A ver si no le peguen en la cara. Vamos. Bueno amigos. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. La agarró Chelo. ¿Qué estamos haciendo allá? Cada vez llevamos más allá. Qué bolsonada. Va. Mira Chelo allá. No. 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 Allá están. Dale. Ahí no agarró. De la otra adentro. De la otra adentro. Y yo las que había visto. Andaban de mí. Bueno. Ahí vamos. Aquí andamos entonces. Echándolo, verdad? La aliceteada. Y agarramos ya. Gracias a nuestro Dios. Todopoderoso. Bendito sea nuestro Dios. Que nos regala nuestro alimento. De todos los días. Así es amigos. Saluditos especiales para ustedes. Donde sea que estén. A ver qué tal si las agarró allí. ¿Qué tal? A ver si las agarró allí. Bien pás. Bien. Bien. Mira. Buena matatada ¿Qué más para vos? Pues sí Tal vez Uno nunca sabe Sábado, ¿eh, Bachelo? Sí, yo dije en la celulada No, hombre, es un gallo ¿Cómo se llama? Gallo Mira, qué bonito, mira Pobrecito Míralo ¿Qué es esto? Bueno, pues entonces Bueno, ahí se acaba de ver A ver si Chelo agarra ahí ¿Qué se miraban? ¿Cómo que andaban? Uy, no puede ser Chelo ¿Qué te pasó? ¿Hoy la ha canteado? ¿Qué te pasó? Se le manió Así es la vida Nada es perfecto en este mundo Y aún trae una Imagínate si te hubieras extendido Chelo hubieras agarrado un gran montón Féu Féu Y aún trae una